¿Qué rápido son estos niveles? ¡Uh! Primer nivel O sea, aquí queda demostrado, esto lo voy a grabar Para ponerlo Queda demostrado que en el nivel 1 de la Isla de Azar Pueden salir conchas místicas Es súper difícil De que salgan Pero salen Lo acaban de ver ahí, lo van a ver ahora otra vez ¡Ten, ten, ten, ten! Ahí está, conchas místicas nivel 1 Creo que es la segunda vez en mi vida La segunda Que me salen conchas místicas En el primer nivel de la Isla de Azar Gracias por ver este video Se cuidan mucho Y nos vemos en el próximo